Ciencia y tecnología. Cuarto grado. ¿De dónde vienen mis alimentos? Hola, te doy la bienvenida a tu programa Aprendamos en Casa, un espacio donde aprenderás ciencia experimentando. Bueno, entonces demos inicio con la clase de este día, donde aprenderás de dónde vienen los alimentos. Así que acompáñame y despertemos tu curiosidad. La agricultura es una actividad realizada por los agricultores para la producción de nuestros alimentos que llegan a nuestras casas. Muchas personas en diferentes lugares realizan esta actividad y cosechan diferentes tipos de alimentos. Probablemente hayamos consumido alimentos que vienen de otras partes del mundo. Como puedes observar, aquí tengo algunos alimentos que he adquirido ya sea en el mercado o en el supermercado. Bueno, como puedes observar, aquí tengo dentro de las frutas, el mango. El mango es un alimento que es nacional. ¿Qué quiere decir? Que es producido y cosechado en nuestro país. El guineo o la banana, en su mayoría son introducido desde Honduras. Dentro de las otras frutas que son introducidas a nuestro país desde otros países, tenemos el kiwi. El kiwi en un inicio venía desde Europa. Probablemente ahora ya hay cultivos de kiwi en Latinoamérica. Las uvas, lo mismo, pero en su mayoría vienen desde Estados Unidos, ya que allá se cosechan de diferentes variedades de uvas. Dentro de los vegetales tenemos el zucchini. El zucchini es producido en Guatemala y desde ahí nos los traen a los mercados o supermercados. Mientras que el chile verde y el whisky es producido en nuestro país. Aunque también hay alguna clase que viene desde Guatemala. Luego, dentro de los alimentos empacados, tenemos las sardinas. Esta específicamente dice que viene de un país centroamericano, Costa Rica. Y esta salsa que, según su etiqueta, viene o es producida en el Reino Unido. Como puedes observar, en mi mesa tengo diferentes partes del mundo porque han sido producidos estos alimentos en varios países. Pero, ¿cómo llegan estos alimentos a nuestras manos? ¿O qué procesos han tenido que sufrir en todo ese transporte hasta llegar a los mercados o supermercados? Bueno, para contestarnos todas estas preguntas, ¿qué te parece si me acompañas y exploremos tu creatividad? Para que los alimentos lleguen hacia nuestras mesas, estos sufren una cadena de suministro. ¿Qué quiere decir cadena de suministro? Bueno, es el conjunto de actividades, de distribución, de procesamiento, hasta llegar al consumidor que somos nosotros. Ante estas actividades, hay ciertas ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos mencionar que dentro del proceso de la cadena de suministro se crean fuentes de empleo. Porque los alimentos, si se transportan de otras partes del mundo o de otros países, en cada uno de ellos donde pasa el alimento, se crean fuentes de empleo. También podemos consumir alimentos que no conocíamos y que ahora por medio de esas cadenas de suministro llegan a nuestro país, podemos adquirirlos y conocerlos. Dentro de las desventajas podemos mencionar que estos alimentos deben ser empacados. Y si no se da un buen tratamiento a estos empaques, puede provocar contaminación ambiental. Aparte que algunos alimentos que son muy procesados contienen sustancias químicas que al consumirlos en exceso, puede provocar daños a la salud. ¿Qué te parece si ahora realizamos una cadena de suministro para ver el proceso que sufren estos alimentos que hemos visto anteriormente? Por ejemplo, la sardina y un whisky. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Hojas de papel de colores, tijera, plumones. Vamos a cortar las hojas a la mitad para que queden de este porte. Y vamos a ir analizando para cada alimento desde su origen hasta que llega a nuestras manos. Comencemos. Yo acá ya tengo determinados algunos pasos que te voy a ir explicando. Por ejemplo, si hablamos de la sardina, para realizar su cadena de suministro comenzamos con los productores. ¿Quiénes son los productores? Los pescadores. Si ellos zarpan a alta mar, pescan el producto. Una vez pescado, ellos lo comercializan. Hacen la primera comercialización, ya sea para la distribución de estos a grandes fábricas o a pequeños comerciantes. En este caso, él hace la distribución a grandes fábricas porque es un alimento procesado. Por tanto, en este procesamiento, que es el lavado, la desinfección, el fabricar las salsas y todos los ingredientes que lleva la sardina. Además de su empaque y porque lleva un proceso también de pasteurización. En todo esto es el procesamiento que lleva más los preservantes que se necesitan para que estos alimentos sean perecederos. ¿Qué quiere decir? Que duren y estén a disponibilidad de las personas por mucho tiempo. Luego vamos que dentro del procesamiento, ya que tenemos el producto terminado, vamos con la distribución número dos de la fábrica, ¿sí? Que se necesita transporte, ya sea marítimo o terrestre. Este transporte lo lleva hasta los comerciantes mayoristas. En este caso, probablemente son supermercados de cadenas grandes. Y después del supermercado hay otra distribución. Sí, del supermercado va hacia otros comerciantes que podríamos llamar comerciantes minoristas, que pueden ser tiendas o el mercado. Muy bien, ¿te imaginas todo el proceso que lleva la fabricación y distribución de una sardina hasta que nosotros se lo compramos al comerciante minorista, ya sea en la tienda, y nosotros somos el consumidor final. Y lo compramos para alimentarnos. Si puedes observar, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve eslabones en la cadena de distribución para una sardina. Debes de tener en claro que en cada uno de los eslabones también tienen que ver factores económicos para la distribución, lo que es el transporte, el pago de personal. Ahora hagamos una cadena de distribución para un whisky. Muy bien. Para este whisky vamos a iniciar con los productores. Este se lo compramos a un productor local. ¿Qué quiere decir? Que probablemente fue un vecino o alguien de nuestra comunidad. Este productor local también hace un manejo y almacenamiento de semilla, porque de lo que produce también obtiene la semilla con el que va a seguir produciendo más whisky. Muy bien. Aquí ya tenemos dos eslabones. Y por último, no tan último, tenemos la distribución, donde este productor va a distribuir tanto a mayoristas como a minoristas. Mayoristas pueden ser supermercados grandes o minoristas, las comerciantes de los mercados o tiendas. Y nosotros podemos comprárselo a él directamente y seríamos el consumidor final. Si te fijas, contemos los eslabones. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ves la diferencia entre un producto que viene de otro país con un producto que es comprado en la localidad? Y que también en cada uno de los eslabones tienen que ver factores económicos, fuentes de empleo. En la actualidad vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos acceso a diferentes objetos, alimentos y otro tipo de mercancías. Podemos conocer cosas que antes no conocíamos. Y por medio de la comunicación, tanto de medios de transporte como medios de comunicación, podemos tener acceso a información y a esta variedad de artículos. Bien. En nuestro país existen ciertos alimentos que ahora es muy difícil de conseguirlo. Por eso son catalogados como exóticos. Pero también en otras partes del mundo existen estos alimentos que también se categorizan como exóticos. ¿Quisieras conocer alguno de nuestro país y de otros países? Pues presta atención a la siguiente información. En El Salvador se comercializan varios alimentos que no son nativos, sino que son importados de todas partes del mundo. Entre ellos podemos mencionar el melón kiwano. Es una fruta con forma de un melón ovalado, con espinas que parecen cuernos. De gusto exótico. Entre kiwi y el plátano cuando se consume con azúcar. Cuando se consume como ensalada, es parecido al pepino, pero más refrescante. Aunque es originario de África, hoy en día también es cultivado en Nueva Zelanda, Australia, Chile, España, Israel y Argentina. El pistacho. Es un árbol pequeño, originario de las regiones montañosas de Siria, Turquía, Irán y Afganistán Occidental, que produce un importante fruto seco para uso culinario. Olivo y aceite de oliva. El olivo se cultiva ahora en muchas regiones del mundo con clima mediterráneo, tales como Sudáfrica, Perú, Chile, Australia, Israel, los territorios palestinos y California. Del olivo se extrae el aceite de oliva. Pero también nuestro país cuenta con alimentos considerados exóticos, como el papaturro. Es un fruto ovalado, carnoso y brillante, comestible de sabor astringente, que comúnmente le decimos tetelque. Matazano. Conocido también como zapote blanco. Es una fruta rica en vitamina A y C. Maduros son amarillentos con una pulpa blanca dulce, semejando una manzana. Y tiene entre 2 y 5 semillas. Ohushte. Es un fruto de forma esférica, carnosa, comestible de color verde amarillento cuando está maduro, y anaranjado o rojo cuando está sazón, de sabor y olor dulce. Las semillas, llamadas nueces mayas al ser tostadas o cocidas, tienen un sabor parecido a las castañas. Molidas sirven para hacer una harina negra con la que se hace pan, tortillas, galletas, sopas, tortitas, café y harina para panqueques y atol. Fruta de pan. Mejor conocida como semilla de pan. De forma redonda u ovalada. Su corteza es color verde. Y su textura es gruesa y rugosa. Aunque puede variar a un color amarillo a medida que avanza su madurez, puede prepararse cocidos, asados o tostados. Mientras que los llamaduros pueden cortarse en rodajas y comerse crudos. A raíz de la globalización, ahora conocemos muchos alimentos en nuestro país. Estos alimentos provienen de otras partes del mundo. Por eso, ahora hay una gran variedad gastronómica. Sí, en nuestro país podemos encontrar algunos restaurantes con comida coreana, japonesa y hasta restaurantes de comida mediterránea. Este día has aprendido que los alimentos que provienen de otros países sufren la cadena de suministro, que es el conjunto de procesos, transporte y distribución empaquetado de los alimentos desde su origen hasta nuestras manos. Pero si a estos empaques no se les da el tratamiento adecuado para su desecho, puede crear un impacto negativo al medio ambiente. Por eso hay que concientizarnos en comprar en su mayoría los alimentos o cualquier tipo de artículo que sea producido en la localidad, en nuestro país. Esto genera una economía local y provee de fuente de ingreso a pequeños agricultores o pequeños comerciantes. Bueno, la clase ha llegado a su fin. Espero haya sido de mucho provecho. Pero si quieres conocer más sobre estos temas, te invito a que visites la página del Ministerio de Educación y busques los materiales de continuidad educativa. Y no olvides siempre sintonizar tu programa Aprendamos en Casa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!